Buenas tardes, la barriada de Covesa cuenta desde este viernes con las pistas deportivas renovadas gracias a una inversión de 100.000 euros de los fondos EDUCI que permitirán la práctica deportiva libre y abierta a los vecinos de la zona, un espacio que lleva por nombre el de Manuel Luis Martín Moreno, un histórico dirigente sindical y vecinal que trabajó por la mejora de la ciudad. Las pistas deportivas de Covesa hasta hace pocos meses presentaban esta imagen, un espacio degradado en el que la práctica del deporte se hacía casi imposible. Es por ello que la Asociación de Vecinos ha reclamado desde hace mucho tiempo la mejora de este equipamiento. Este viernes esta petición se ha hecho realidad y los vecinos de la zona pueden contar con un espacio renovado que incluye dos pistas de baloncesto, dos canchas de fútbol sala, la práctica de tenis de mesa y de ajedrez. Yo desde aquí aplaudo la iniciativa que se está haciendo en el mundo del deporte, en los barrios y sobre todo en temas que nunca se han visto en muchísimos años en esta obra tan necesaria que los vecinos tanto tiempo estábamos demandando. La inauguración ha estado cargada de motividad porque con estas instalaciones se perpetúa el nombre de Manuel Luis Martín Moreno, un destacado vecino del barrio que fue promotor, entre otras cosas, de la carrera popular. Estuvo muy implicado en la hermandad, en la lucha por el desdoble de la nacional cuarta, en el impulso de la universidad o de la escuela de hostelería. Su familia y compañeros han agradecido este gesto importante que ha tenido el ayuntamiento con él tras 15 años desde su fallecimiento. Mi hermano, para los que no les conocíais, era una persona trabajadora, comprometida con Jerez, pero trabajando siempre, como él decía, desde las mamalinas. Él quería pasar de puntillas por la vida y yo creo que así lo hizo. Manuel Luis Martín tiene su nombre para la historia de esta barriada y de esta ciudad. Tiene su nombre inscrito en un lugar vivo, de encuentro de personas, de encuentro de jóvenes y de no tan jóvenes para hacer deporte, para jugar al ping-pong o para jugar a las damas o al ajedrez. Estas obras han contado con una inversión de 100.000 euros a cargo de los fondos EDUCI, una iniciativa incluida en el Plan Play Jerez del Gobierno local, por la que se están renovando los equipamientos deportivos de los barrios de la ciudad. El consejero de Presidencia Antonio Sanz ha visitado las instalaciones del nuevo hospital de día quirúrgico que ha entrado en funcionamiento hace unos días en Jerez, un espacio renovado en el que se han invertido 4,6 millones de euros tras el incendio sufrido en 2016. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha realizado este viernes su primera visita institucional a la ciudad, visitando las nuevas instalaciones del hospital de día quirúrgico de Jerez, en el que la Administración autonómica ha invertido 4,6 millones de euros en su renovación tras el incendio sufrido en mayo de 2016 y que afectó no solo al hospital de día, sino a la zona de radiología y en el que tuvieron que evacuar a 200 pacientes. Las obras de rehabilitación de esta zona, que comenzaron en mayo del año pasado, han permitido renovar todo este espacio con nuevas zonas de hospital de día quirúrgico, zona de reanimación y radiología, incorporando un TAC adicional de última generación a los dos ya existentes. Una remodelación que va a permitir ampliar el número de atención a los pacientes. Las nuevas instalaciones van a permitir realizar cerca de un millar de 936 sesiones anuales, con una media de 18 a 20 a la semana, frente al medio millar, las 529 registradas en el 2021, con lo cual esas sesiones anuales podrán duplicarse gracias a las instalaciones que hoy hemos podido visitar. Sanz ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la mejora de la sanidad pública andaluza, con un aumento de la inversión en instalaciones sanitarias y un incremento en el número de profesionales. En Jerez, ha recordado el consejero, la Junta en este año 2022 invierte 10,6 millones de euros en la mejora de la sanidad, teniendo en cuenta también como objetivo el Centro de Salud de Madre de Dios, para que sea una realidad lo antes posible. El Gobierno local ha concluido la reforma integral del centro de barrio de Federico Mayo, que estaba cerrado desde hace meses debido a la necesidad de una intervención en sus estructuras. En este centro de barrio se habían detectado algunas anomalías estructurales propias de un edificio de casi 50 años. El responsable de urbanismo, José Antonio Díaz, ha avanzado al colectivo vecinal que, desde el Gobierno local, se trabaja ya en la redacción de un proyecto de reforma de la plaza, donde se sitúa el centro de barrio que está frente a la iglesia de San Rafael. Se trata de un proyecto que mejorará la accesibilidad de esta plaza, sus zonas verdes y el parque infantil. Que se había deteriorado el techo y era impracticable poder hacer aquí alguna actividad. En este sentido estamos haciendo reparaciones de mantenimiento, mejora también de pintura y vamos a hacer también la plaza San Rafael, pues actuaciones también de mejora de alcorque. Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos, Julio Morello, ha agradecido esta intervención que permite contar, ha dicho, ya con el centro de barrio para las actividades y reuniones. Los delegados de Medio Rural Jesús Salva y de Educación, Juan Antonio Cabello, han visitado los trabajos de mejora que se están realizando en el CEPLAIN, adentro del Plan Profea 2021 que financia la Diputación Provincial. En esta edición del programa se han incluido labores de conservación para tres centros del entorno rural del municipio de Jerez con un presupuesto global de 90.214 euros en lo que se refiere al CEPLAIN. Se están desarrollando trabajos de limpieza, saneado y pintura de las paredes de la fachada del colegio, incluyendo el picado de los revestimientos en las zonas más deterioradas y el nuevo enfoscado con mortero, entre otras actuaciones. El Partido Popular Nacional aterriza en Jerez para respaldar la candidatura de María José García Pelayo para la alcaldía en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. La número 2 y el número 3 del partido aseguran que el futuro de Jerez pasa por tener a García Pelayo como alcaldesa. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el coordinador general del partido, Lías Bendodo, han acudido a nuestra ciudad para ratificar, respaldar y apoyar a María José García Pelayo como candidata a la alcaldía de Jerez de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Ya ha habido que defender algo de Jerez, siempre ha estado María José y seguirá estándolo. Ninguno tenemos ninguna duda que la mejor alcaldesa que va a tener Jerez dentro de nueve meses se llama María José García Pelayo. Yo no tengo ninguna duda. Ambos líderes han destacado que el futuro próspero de Jerez pasa porque García Pelayo sea la próxima alcaldesa de la ciudad, acompañada por un equipo que, dice, trabajará por mejorar la vida de los jerezanos, centrándose en hacer más gestión que política. En ese sentido, García Pelayo se ha comprometido a que luchará por proteger, entre otras cosas, el viñedo. El gobierno del Partido Popular liderará un plan de la viña para Jerez y además elaboraremos un plan de ordenación que blinde a los viñedos frente a los molinos. Este acto, con el PP jerezano, que ha contado con la presencia del presidente provincial, Bruno García, se ha celebrado en las bodegas de González Vías. Los claustros de Santo Domingo nos brindan la oportunidad de contemplar en una misma muestra la creatividad de dos mujeres con lenguajes pictóricos muy distintos. Se trata de diarios cromáticos de las reconocidas autoras Lita Cabellut y Patricia Chaplin. Por primera vez, se puede contemplar en una misma muestra el arte de dos autoras de reconocido prestigio a nivel internacional como son Lita Cabellut y Patricia Chaplin. El ayuntamiento ha organizado una exposición que reúne parte de la obra de ambas, bajo el título Diarios cromáticos, cuya inauguración ha tenido lugar este jueves en los claustros de Santo Domingo. Creo que es un lujo para nuestra ciudad y también para tantísima gente que no solo vive en esta ciudad, que es un número bastante numeroso, sino que además en verano reunimos a toda la provincia de Cádiz que pasa por esta misma ciudad. Diarios cromáticos se presenta como un paseo por dos formas de entender el arte que dialogan en la sala de exposiciones, capaces de plantearnos un recorrido estético distinto y donde la fuerza, el poderío y la profunda devoción por la pintura se aunan. Son dos mujeres dignas de admiración, puesto que son verdaderas protagonistas de la historia y de su vida, y dos personas que encarnan mejor que nadie la lucha de la mujer hoy en día. Y para mí ha sido un honor como comisaria, una comisaria comprometida con la igualdad y con el feminismo, encontrarme que un ayuntamiento como este, como el de Jerez, se compromete con valores, y yo siempre digo, los valores de la igualdad son valores democráticos. Lita Cabellut es una artista multidisciplinar que ha destacado por la técnica del traquelado y por obras casi tridimensionales. Por su parte, Patricia Betaudier Chaplin se ha dedicado a explorar unos mundos oníricos casi surrealistas, que en ocasiones rozan la abstracción. Diarios cromáticos se podrá visitar hasta el 28 de agosto, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien, Sánchez ha anunciado que Jerez será ciudad piloto y experimental en un proyecto europeo financiado por el programa Marco Horizon 2020. Se trata del instrumento que más recursos económicos destina en la Unión Europea a la investigación e innovación de un proyecto que lleva por nombre Palim Sest. Palim Sesto en español es una iniciativa para impulsar proyectos basados en la cultura para la puesta en valor del paisaje jerezano y la sostenibilidad. Nuestra ciudad accederá a fondos por valor de casi 156.000 euros. El teniente de alcaldesa, Paco Camas, ha destacado que Jerez, junto a Milán y Lodz, en Polonia serán las tres ciudades piloto donde se desarrollarán proyectos que buscarán convertirse en soluciones trasladables a otras regiones europeas. Para nosotros es muy importante que Jerez sea ciudad de referencia, que todos los estudios que hagan los demás países va a revertir también en nuestra ciudad y desde luego ser referencia en Europa de ciudad que está emplazada y abocada a querer ser una referencia en el mundo de la cultura. El Zoo Botánico de Jerez está enhorabuena porque ha visto triplicar el número de suricatos con el nacimiento de nueve crías. Para el delegado municipal de protección animal Rubén Pérez se trata de todo un baby boom a la vez que ha recordado que esta familia es de las preferidas por los más pequeños de la casa. Las madres de estas mangostas llegaron a Jerez las navidades pasadas procedentes de un zoo de Francia. Por su parte, el padre, llamado Timón, nació en el zoo jerezano en 2015. Los suricatos poseen un gran olfato, les encanta tomar el sol y son conocidos por permanecer de pie en sus extremidades traseras vigilando la búsqueda de presas. Más cosas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez a un hombre de 58 años de edad como presunto autor de un delito de falsedad documental y estafa. El detenido falsificó un pagarés y lo ingresó en la cuenta bancaria de una empresa de la que era uno de los administradores. La cantidad estafada asciende a 233.000 euros que finalmente ha sido recuperada. La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en una de las cuentas bancarias de una empresa se había realizado una transacción de una cantidad de dinero a otra que ascendía sin que fuera autorizada por el administrador y por tanto los agentes averiguaron que aparte de la relación comercial que había entre estas empresas del sector, los administradores tenían una relación de parentesco por lo que en una de ellas era habitual que hubiera talonarios de pago en blanco. Jerez será sede del campeonato nacional base y copa de España de conjuntos y de la fase final de la liga de clubes de gimnasia rítmica. Entramos ya en la información deportiva. Tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre en Chapín tal y como ha anunciado la alcaldesa. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha anunciado que Jerez será sede del campeonato nacional base de conjuntos, tercera fase, copa de España de conjuntos y fase final de la liga de clubes de gimnasia rítmica. Será del 10 al 13 de noviembre en el Palacio Municipal de Deportes de Chapín. Para la regidora se trata de una gran noticia ya que esa apuesta dice por Jerez y sus instalaciones deportivas municipales. Un prestigioso evento asegura que sigue la estrategia del gobierno local de aspirar al mayor número de competiciones de nivel que dinamicen el turismo familiar y la economía local. Todo ello dentro de la estrategia Play Jerez. La verdad es que para nosotros es un honor tener ese campeonato pero además la aportación que durante esos tres días va a tener Jerez porque es un campeonato que trae a muchísima gente, a muchas familias de la gimnasta que competirán. Queremos darle las gracias a la Federación Andaluza de Gimnasia por la apuesta que hace en Jerez. Cabe recordar que en junio el Palacio de Deportes acogía con gran éxito la final andaluza de copa y precopa de gimnasia rítmica. Fue entonces cuando Jerez presentaba su candidatura para los eventos de índole nacional que se van a celebrar en noviembre. Un evento que se sumará a otros ya celebrados como han sido la Supercopa de España femenina y masculina de futbol sala en el Palacio de Deportes junto a los campeonatos de España sub-18 y absoluto de Andalucía de atletismo en Chapín. A todo esto hay que añadir el Campeonato de España Máster de Atletismo para junio de 2023. Más cosas, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre será sede del Campeonato del Mundo de Equitación de Trabajo en 2026. Una disciplina que consta de cuatro pruebas como son la Doma, manejabilidad, velocidad y apartado de ganado, siendo España uno de los países pioneros del mundo. En palabras del director de la Real Escuela, Jorge Ramos, la noticia supone un importante impulso a la celebración de competiciones internacionales al más alto nivel. Una disciplina que, según Ramos, se quiere reforzar destacando a uno de los jinetes de la Real Escuela, Juan José Verdugo, que ha logrado la medalla de plata en el último Campeonato del Mundo celebrado en Francia. Este viernes los cielos están poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral sin descartar nieblas, temperaturas con pocos cambios, vientos variables flojos con brisas, predominio del levante en el estrecho. Este sábado los cielos registrarán intervalos de nubes bajas matinales sin descartar nieblas, quedando después los cielos poco nubosos, salvo en el área del estrecho donde permanecerán nubosos, temperaturas con pocos cambios, vientos variables flojos con brisas, predominio del levante en el estrecho. La Plaza de la Asunción acogió una nueva cita del ciclo Música Bajo la Luna este jueves con el artista de Ayamonte, Juan Santamaría, quien ofreció un concierto de su trabajo Música Sin Fronteras. Santamaría comenzó su carrera musical en Portugal, debutando en el Coliseo de Oporto con un repertorio de canción popular y fado, siendo el primer intérprete no luso en afrontar el folclore más puro de Portugal. El Tío Pepe Festival tuvo este jueves doble protagonismo con Nil Moliner y el artista sevillano Álvaro de Luna. El primero, con su disco debut Bailando en la Batalla, ha alcanzado el número 2 en la lista oficial de ventas de álbumes en España y el número 1 como artista español. Por su parte, Álvaro Luna trajo los temas de Levantaremos al Sol, ópera prima donde hace una apología a la Dios que se resiste el amor. No muy lejos, el patio de la tonelería acogió la actuación dentro del ciclo Solera y Compás de la guitarra soberbia de Antonio Rey junto al baile de la sevillana Pastora Galván. Completó el cartel La Voz Inigualable de Jesús Méndez y Felipa del Moreno. Con este festival les dejamos. Gracias por su atención. Hasta el lunes. La Voz Inigualable de Jesús Méndez y Felipa del Mundo